¿Qué es el cáncer? Sé que es una enfermedad que muchas veces si no es detectada a tiempo, pues mata, ¿no? Tiene impacto en la familia. Yo ahorita tengo cáncer al estómago. El doctor Clodomiro Caparohara viene impulsando y ejecutando la obra más trascendental de la región del Cusco, el Centro Municipal de Prevención y Diagnóstico del Cáncer. Gracias a esto muchas personas van a prevenir. Porque va a ser una gran ayuda para todas las personas de escasos recursos. Una obra que cualquiera se enamora de ella y le pone alma, corazón y vida. Yo como médico estoy haciendo un esfuerzo para que se haga realidad este Centro de Diagnóstico y Prevención del Cáncer Municipal que va a ser administrado por el municipio a costos sociales. Clodomiro Caparohara, alcalde.